Ustedes mírenme a mí, ahí está, cómo les va, ahí les pongo el nombre, a ver, perfecto, bueno, cómo andan, cómo andan, bien, buenos días, primero que nada, muchas gracias, bien nublado hoy, sí, fresquito, por suerte se van los mosquitos, así es, eso está bueno, hay que mirar la parte positiva, sí, callate que nos han tedido locos los mosquitos hasta ahora, bueno, cuéntenme, a ver, en qué andan, hablen fuerte, bueno, el domingo, si Dios quiere, el mediodía, vamos a realizar ahí en la esquina de Uruguay, Roosevelt, una paella solidaria, viene un chef de Colonia, Luis Acosta, Luis, y este, que nos ofreció colaborar con nosotros, este, compartir con nosotros su experiencia de hacer, él hace paellas solidarias por varias partes, se dedica a eso, y bueno, y siempre busco una institución, en este caso, nos contactó, y bueno, son dos paellas, una de mariscos, y la otra valenciana, se llama, que es de pollo y cerdo. Bueno, yo no sabía tampoco cómo es la cosa, no, yo no conocía la de paella, la paella siempre para mí era de marisco, claro, ahora dice que esa valenciana es de pollo y cerdo, a mí particularmente de marisco no me gusta, así que de pollo y cerdo, a bárbaro, por eso lo aclaro, porque hay mucha gente que no le gusta el marisco, vos sabés que sí, exactamente, tenemos poca costumbre de probar marisco, Es de poca costumbre, es cierto, porque acá como no tenemos mar, estamos rodeados de agua, pero no... Y se va a hacer en el carrito El Chibi, que está en calle Roosevelt, casi Uruguay. Uruguay. Ajá, se va a hacer ahí en la esquina. Ahí en la esquina. Claro. O sea que va a haber dos paellas. Dos paellas. Al que le guste con marisco, puede comprarle marisco. Ahí está. Y al que no le agrade mucho los mariscos, pollo y cerdo. Pollo y cerdo. Nosotros estamos, y verduras, pollo y cerdo y verduras. Nosotros estamos vendiendo tiques desde allá hace unos días, para poder organizarnos principalmente, para saber cuántos tiques podemos... Cuántos vamos a vender, para ver cuánto tienen que traer, el tema de mariscos principalmente, que es más complicado conseguir acá. Sí, sí. Y bueno, y ahora ya tenemos unos cuantos tiques vendidos, pero necesitamos saber si hay más gente. Tenemos para vender, toda la comisión de dama del hospital tiene tiques. Incluso ahí en el carrito también. A ver, yo quiero de marisco o de pollo. Eligen la que quieran. Eligen. ¿Cómo hago? Voy hasta el chibi. Voy a ir al chibi. O puede conectarse con nosotros, con cualquiera de las mujeres de la comisión, que todas tenemos tiques. Ajá. Y ya, arreglamos la... Hay un teléfono que está en el tique, que yo no lo puedo. Los números de teléfono están en el tique. A ver, a ver si lo puedo. Uno es el mío, así que... A ver si lo podemos poner, para un poquito, vamos a ver si lo podemos poner. Contame. 098. 098. 748. 748. 830. 830, ya está en pantalla, mirá. Y después en el chibi, tiene ella tique para vender. Y en el chibi también tiene tique para vender. Perfecto, perfecto. 380 salen. Eso te iba a decir, ¿qué precio tiene? 380. No es un precio caro para nada. Es el mismo precio que se ha estado siempre vendiendo. Y una buena porción. El domingo a mediodía. Domingo a mediodía, el domingo 20. No, ahora este domingo. Este domingo. Domingo 14. Domingo 14. Este domingo, así que hay tiempo hasta... No, igual se puede comprar en el momento, claro, porque van a ser algunos, algunas más. Se van haciendo en el momento ahí. Porque eso, viste, que lo van haciendo en el momento todo. Pero está, cuanto más tengamos seguro, digamos, para poder hacer la cantidad suficiente, ¿verdad? Claro, claro. Para que después no vaya alguien y no hay más. No, y el chibi sería, claro. Por eso. Para aprovechar la oportunidad, ¿no? Está. Y bueno, y todo esto recaudado, por supuesto, siempre va. Estamos tratando de poder hacer la calle Encina. Las veredas. La vereda de la calle Encina. Terminar la obra que comenzamos, que ya se inauguró hace unos días, hace 15 días, más o menos. Sí, hay instituciones que, no sé qué les parece a ustedes, pero hay instituciones que hacen un beneficio. Y vos ya sabés que tenés la tranquilidad, que el dinero lo usan y lo usan bien. Y entonces la sociedad participa. Y uno de ellos es la comisión de ambas del hospital. No precisás ni aclarar para qué van a usar el dinero, porque de verdad uno tiene tanta confianza en una institución como la de ustedes. Es muy de muchos años. Por los años, claro, justamente. Y muy bien representada, siempre ha estado. Siempre, siempre. Esperemos seguir. No, pero aparte, las obras las ves. Seguro, eso es lo importante. Y además creo que ustedes consiguen cosas más baratas, porque siempre tienen donación. Mucha colaboración. Para hacer esa vereda es mucho dinero, se necesitó mucho dinero. Pero la colaboración que tuvimos también. Si consiguen, las rinden 10 veces más que las rinden a cualquiera. Claro, porque nosotros tratamos de conseguir muchas cosas donadas y hacemos beneficio. Entonces todo va para lo mismo. Estamos en esa meta ahora. Cuando terminemos con eso, empezaremos a pensar en otra cosa, ¿no? Siempre cosas para hacer. El hospital hay. Ahora nosotros, por ejemplo, nos quedó de la entrada peatonal, nos faltó la baranda. Y del otro lado de la baranda, del lado derecho, digamos, entrando, queremos poner todas unas plantitas para que quede más prolijo, más lindo. Y eso ya está encaminado. Si Dios quiere, ya la mano de obra para hacer la baranda ya está. Necesitamos la parte inmateriale. Ah, qué bueno. Pero, y las plantitas las vamos a hacer junto con la escuela 137. Vamos a hacer una jornada con los chicos. Van a venir a plantar ellos. Y este... Así que vamos a hacer una jornada ahí con los... Esta obra de la puerta, entonces lo hablábamos recién. Uno que está acostumbrado a pasar todos los días y entrar al hospital y salir, ni cuenta se daba. Pero cuando te ponés a pensar, entrabas con el auto que te pasaba por acá, la moto que te pasaba por el otro lado. Claro, y a veces de noche mismo la gente... Igual, la peatonal va hacia las policlínicas que se utiliza de día, porque la noche está cerrada. Porque la emergencia sí queda bien enfrente al portón y ahí era imposible hacer. Ahí tiene que entrar, claro. Es imposible. No podían hacerle. Pero son obras necesarias y son obras que quedan. Y el hospital está precioso, ¿no? Así que... Sí, por supuesto. Y siempre estamos... Siempre hay alguna cosita más. Siempre hay cosas para hacer, por supuesto. Este año entonces piensan terminar con el parquizado? Sí. La idea es hacer la avenida Encina. Calle Encina. Hacer Encina. Que es lo que nos falta. Ya 19 y Avenida Artigas se hizo. Ya está pronta. Claro. Todo el mundo la está usando. Sí. Bueno, aprovechar. Va a haber mal tiempo, va a ser frío, va a estar ideal para comer paella. Para comer paella bien caliente. Se van a organizar cualquier cosa, se avisará si hubiese algún problema. Pero igual ahí está organizado como para hacerlo igual, a no ser que fuera un temporal con el viento o una cosa así. No, no, no. No va a pasar eso. No, no. No va a pasar eso. No, no. Ya estuvimos viendo cómo lo haríamos en caso de que lloviera. Que lloviera. Pero hay que ir, hay que ir con el paraguas un ratito. Llame por teléfono al 098748830 o si no van directamente allí. Se comunica con el chile. Se pasa mi número también si querés. Cómo no, pero espere un momentito que ya lo ponemos, cómo no, con mucho gusto, lo agregamos y ya lo vamos poniendo. Cuénteme. 098. 098. 286. 286. 117. 117. Perfecto. Ahí está en pantalla. Y nosotros vamos y se lo llevamos al domicilio, al ticket si lo quieren. ¿Me lo entregarán en casa también? Sí, al ticket. Y bueno, incluso a la paella, en caso de que sean personas mayores, que no se puedan arrimar hasta ahí, nos avisan y se lo alcanzamos también. Ah, buen dato. Porque somos muchas personas que estamos en distintos lugares. Tenemos vecinos todos en todo Carmelo. No, viste que a veces o estás medio enfermito, no querés salir. Claro. Incluso si llueve. Y más todavía, si está anunciado lluvia. Nosotros lo llevamos y no hay problema. Nos avisan y no hay problema. Señora, primero que nada, felicitaciones por el trabajo que han hecho. Muchas gracias. Y después, bueno, que les resulte muy bien, vamos a encargar paella, así que té cerdo. Vamos a encargar paella y espero que vendan mucho y recauden mucho. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos próximos eventos que nos están para el 5 de octubre. Ya estamos organizando para los del Paso, un grupo que ya estuvieron el año pasado con nosotros, el 30 de septiembre. Exacto. Ahora lo vamos a hacer el mismo evento, o sea, con otro repertorio nuevo, por supuesto, el 5 de octubre. Ya está el día del Teatro Guamá, ya está para ellos. Ya está pedido. Ya está pedido. Bueno, y va a estar renovado el teatro, así que va a estar precioso para ir, va a quedar precioso. Exacto. Señora, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar alguna cosa más. Creo que no. Creo que está todo. Se puede hacer socia la gente que quiera también para la Comisión de Dama. Pueden hacerse socios por 60 pesos por... 60 pesos. 100 pesos. 100 pesos por mes. Bien, bien. Es un grupo cerrado. Y van a cobrar. Es un grupo abierto. Ah, no, abierto a toda la comunidad. No son muchísimos los socios que tenemos todos los meses que colaboran. Dos mandados por este fin de semana, entonces, para toda la audiencia. Hacerse socio de la Comisión de Dama del Hospital e ir a comprar la paella el domingo al carrito del chibi. Bárbaro. Bien, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida porque tenemos una comunicación con el amigo, con el doctor Ricardo Aranda. Ya volvemos.